bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien hice un vídeo sobre dónde está ubicado el sensor de posición del cigüeñal en los motores 1600 hdi y he visto me habéis dejado varias preguntas que dónde está ubicado en los motores 2000 hdi tanto de 90 caballos como de 110 caballos bueno tenemos aquí desmontado el frontal de una citroen jumpy que lleva ese motor el de 110 aunque el de 90 lo lleva al mismo sitio para que así lo veáis con más claridad en vuestro coche para poder ver dónde está situado el sensor porque a simple vista no lo vais a ver tendrías que quitar el soporte del filtro del aire vale mira ahora os lo voy a señalar con el dedo ahí lo tenéis como digo tendrías que quitar el soporte del filtro del aire y ahora os lo voy a enseñar con la caja de cambios ya desmontada para que lo veáis con más claridad dónde está ubicado como digo el soporte o perdón el sensor de posición del cigüeñal ahora como digo con la caja de cambios desmontada ahí lo veis claramente ese es el sensor de posición del cigüeñal bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal